Desprendete, 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 desprendete de todo lo malo del 2015 Desprendete, 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 desprendete de la rutina, desprendete, desprendete Desprendete del cansancio, desprendete, si, desprendete, 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 desprendete de todo lo malo del 2015 Y prendete un 2016 con todo, prendete, prendete el amor, prendete, prendete, prendete un 2016 con todo Prendete Dale, prendete Prendete a un 2016 con todo Prendete Prendete al amor Prendete a un 2016 con todo Prendete